El día más esperado por la afición del Manchester United llegó. Este domingo 31 de julio Cristiano Ronaldo volvió a Old Trafford y disputó 45 minutos de partido con los Diablos Rojos. La expectativa en su regreso fue total, queríamos ver cómo recibía la afición del Manchester a Cristiano que según la prensa quiere salir sí o sí del equipo para esta temporada. Lejos de estar molestos y abuchar al portugués, Cristiano salía y aplaudía a la grada mientras que la afición lo recibía de gran manera. Con Cristiano Ronaldo en cancha el United enfrentó al Rayo Vallecano en Old Trafford, un partido que terminó con empate a unos pero donde Cristiano no tuvo mayor protagonismo. Diablo al minuto 48 adelantaba para los Diablos Rojos, Álvaro García al 57 empató para el Rayo Vallecano. Cristiano Ronaldo solo disputó 45 minutos del partido, seguramente el uso no estaba para los 90 pero en su primera aparición en esta pretemporada no tuvo mayor protagonismo.